La Dirección de Investigación a través de la Jefatura Regional les hace extensiva la invitación a participar en las convocatorias internas, buscando fortalecer las actividades científicas y tecnológicas, generando productos que aporten a la visibilidad y metas institucionales. Muy importante deben tener en cuenta que el proceso se realizará a través del Sistema de Información de la Investigación Symfony. La fecha de cierre es el 7 de septiembre a las 4 de la tarde. Recuerden que deben estar a paz y salvo con todos los compromisos de proyectos de investigación anteriores. Las condiciones y detalles están escritos en los términos de referencia que pueden ser consultados en el micrositio de la Dirección de Investigación. ¡Anímate y participa! ¡Suscríbete al canal!